María Dolores me dice si cada vez se diagnostica Alzheimer a personas más jóvenes. Nosotros no tenemos esta sensación, es una cuestión que se discute a nivel de foros científicos. Yo sinceramente creo que es que antes no se pensaba que la enfermedad de Alzheimer podía afectar a gente más joven y por tanto mucha gente más joven, por debajo de los 65 años que sufria la enfermedad de Alzheimer, se pensaba que sería depresión o que sería otro tipo de problemas y como no teníamos la tecnología para confirmar la enfermedad de Alzheimer en estas personas, pues ya digo, se atribuían a otras etiologías. Es difícil saber, porque ya digo, no hay registros fiables, si ha aumentado la prevalencia en personas jóvenes. Ya digo, mi impresión personal, pero es una cosa que está discutida, es que no ha aumentado, sino que diagnosticamos e identificamos mejor a las personas que son más jóvenes y que tienen esta enfermedad y que por supuesto pueden tener esta enfermedad por debajo de los 65 años. Gracias. 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 Gracias.